Las lluvias generan una gran preocupación a los cafeteros del Tolima y es por esto que van a realizar una reunión para buscar alternativas frente a la problemática. Sí, efectivamente estamos haciendo una invitación muy cordial a todos los cafeteros del departamento del Tolima para que nos acompañen en un foro cafetero que estamos programando para el próximo lunes 27 en la Casa del Maestro para que tomemos determinaciones frente a la crisis cafetera que tenemos en este momento y frente al problema del nombramiento del gerente general de la Federación de Cafeteros. Aseguran que la producción cafetera se ha reducido significativamente. La crisis, el costo de los insumos se disparó diríamos que un 100% porque nosotros, estábamos comprando un fertilizante a 70, 78 mil pesos. En este momento está en 230, 250 mil pesos un bulto de fertilizante. Entonces no es cierto que estemos en bonanza, eso por un lado. Lo otro, la crisis climática ha hecho que la caficultura se merme en producción en un 60, un 50%. Agregaron que otra preocupación es por parte de las cooperativas porque no se tiene claro los valores para la compra de café. Y entonces con el cambio climático, por la falta de abonar a tiempo, los caficultores que firmaron esos contratos no le pudieron cumplir a la cooperativa con lo que ellos establecían como la posibilidad de vender café a futuros, ¿cierto? Eso que originó, que las cooperativas se pusieron a comprar, ¿cierto? Sin asesoría, viene la baja en los precios, ¿cierto? Luego una subida en los precios, ¿cierto? Y eso desestabiliza a las cooperativas. Para el caso particular de Cafisur, tiene un déficit de más de 22 mil millones de pesos. De esos, bien que les vaya, podrán rescatar 9 mil millones. Y la Federación lo que ha dicho es, salven sin como puedan, no les podemos ayudar cuando fueron ellos los responsables de la crisis. Son varias las inquietudes por parte de este gremio en el departamento y en especial frente a las políticas que quieren implementar desde el Gobierno Nacional.